Música Coincidimos en una charla informal una persona responsable y gente de la organización del festival hablando un poco de las inquietudes y la forma de trabajar y vimos que conectábamos muy bien un poco y que desde Acción contra el Hambre todavía no se había trabajado el arte en la calle, el arte urbano entonces vimos que eran dos líneas que habían ido paralelas y confluimos ahí y este año por fin ha sido posible después de conversaciones y papeleos pues bueno, este año empezamos ya con la colaboración queríamos hacer un proyecto de arte urbano contra el hambre y teniendo disponible el Festival Asalto en Zaragoza que mejor colaborador que ellos para enseñarnos cómo el arte urbano puede transmitir y puede luchar contra el hambre La colaboración es perfecta porque desde Acción contra el Hambre nos dan toda la libertad posible podemos seguir haciendo lo mismo que hacemos de día a día pero encima sensibilizar y demostrar que mediante el arte podemos contar historias que no son simplemente un mero hecho estético sino que estamos haciendo esto porque queremos contar algo más y creemos que a medio o largo plazo vamos a ayudar a otras personas sensibilizar un poco en cuanto a países que tienen ciertos problemas nos actions contra la faim nos remercions le gouvernement multanier OFDA USA 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 USA